Para que yo le escriba una canción a una mujer Tiene que haber dejado en mi vida un gran recuerdo Por eso me sorprende que te pongas el saco Pues yo de tu persona no guardo ni un retrato No estás en las de arriba, tampoco en las de abajo No más a la mitad hay que reconocerlo Tu vida no me importa pues ya no vale nada Si algún día te besé, por Dios que ni me acuerdo Pero si alguna noche necesitas que te quieran Recuerda vida mía que yo sigo siendo hombre Haremos maravillas y del amor derroche Pues como dice el bicho, a quien le dan pan que llore Tu vida no me importa pues ya no vale nada Estás a la mitad hay que reconocerlo Te di mi amor entero y no supiste amarme Si algún día te besé, por Dios que ni me acuerdo Pero si alguna noche necesitas que te quieran Recuerda vida mía que yo sigo siendo hombre Haremos maravillas y del amor derroche Pues como dice el bicho, a quien le dan pan que llore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!